¿Quién habla? Buscando refugio con un viejo amor, el blando de angustia, con voz insegura a su casa llamé, sentí un golpe seco, al oír su voz me paralicé. Señor, ¿qué le pasa? Por Dios, ¿qué sucede? ¿Por qué no contesta? ¿Se siente usted mal? Señor, ¿qué le pasa? Lo siento nervioso, como tu angustiado, lo escucho y llora, yo siento algo raro, tu lodo, tu llanto, algo familiar. Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre, soy ese cobarde que te abandonó, soy el canalla de un maldito día, a ti y a tu madre su nombre negó, yo soy el culpable que todo tu mundo cambió de color. Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre, soy el miserable que el día te dejó, más, aunque de hecho, le clavo en su pecho, otro cruel dolor. Perdiendo mis labios, bebiendo mi llanto, por fin contesté, perdóname, joven, marqué equivocado y luego colgué. Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre, soy ese cobarde que te abandonó, soy el canalla de un maldito día, a ti y a tu madre su nombre negó, yo soy el culpable que todo tu mundo cambió de color. Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre, soy el miserable que el día te dejó, más, aunque de hecho, le clavo en su pecho, otro cruel dolor. Perdiendo mis labios, perdiendo mis labios, bebiendo mi llanto, por fin contesté, perdóname, joven, marqué equivocado y luego colgué. Perdóname, joven, y luego colgué. Perdóname, joven, y luego colgué.